¡Uf! ¡Estia aquí en tu primo Cable ¡Está yendo el final! ¡Que triste todos dicen que soy! ¡Que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor En tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, he podido compasión y piedad, una historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Bravo! ¡Bravo, Nico! Quiero saborear mi dolor, es el colmo. Nacho me bloqueó y no me pude voltear a escogerte, es una cosa que lamento profundamente porque eres muy bueno. Así que te voy a dar un consejo, Cani no me bloqueó, es una gran opción para ti. No, no, papi, te digo algo, te digo algo, yo lo bloqueé con las mejores intenciones del mundo. La intención es lo que vale. La intención es lo que vale. No, a mí me parece que esa garra que tú tienes... Buenísimo. No, esa garra la necesito yo en mi equipo. Primero, ¿cómo te llama? Primero que todo, seguimos aquí hablando. Bueno, yo me llamo Nicolás Monroy. Nicolás, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. ¿De dónde vienes? Vengo de Facetativa, Cundinamarca. ¡Guau! ¡Guau! Oye, Nicolás, escogiste una canción muy difícil. Sí, señor. Yo me demoré un poquito y por eso me bloquearon este par. Pero bueno, no importa. Existe el perdón en el corazón, aquí no ha pasado nada. Pero te voy a decir una cosa, estos dos son muy afortunados de tener la opción de poderte tener en sus equipos, porque tienes un perfil vocal de ganador de un concurso como este. Absolutamente. Ahora ellos dos se van a dedicar a convencerte de por qué debes escogerlos a ellos. Así que pones la barra bien alta a ver cómo te van a convencerte, ¿te parece? Listo. Te deseo la mejor de las suertes. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Yo empiezo por decirte que Cani habló de la necesidad que ella tiene de tenerte en su equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi necesidad es apoyarte, mi necesidad es aplaudirte, mi necesidad es mostrarte al mundo y que todo el mundo te vea y que sepa lo maravilloso que eres como artista. Así que toma esa decisión correcta. Nicolás, dos cosas te voy a decir. La primera de ellas es que yo no pienso nunca hacer lo que acaba de hacer él, hablar de él. Yo voy a hablar de ti, de lo grande que eres, necesitas y te va a hacer bien estar con alguien que te va a ayudar a trabajar con tu dinámica de voz, con la manera tan hermosa que subes y pones toda la garra y cuando te quieres hacer chiquitito, desbordas a cualquiera. Y de eso yo sí sé mi camino, por eso es que te debes de ir conmigo. Y vamos a llegar a la final juntos y a mí no me cabe duda de eso. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Cani. ¿Hasta tú dirías que Nicolás se vaya conmigo? No, no, yo estoy completamente de acuerdo, excepto con lo último que dijo, pero con lo que dijo anterior, estoy completamente de acuerdo. Por eso tienes que tomar la decisión correcta y ser estratégico. Mira, esta gente ya sacó todos los perros y no sé cómo se va a poner esto después. Pero es el momento de que tú tomes una decisión. ¿Puedo decir una cosa antes? Pero lo que quieras, este es tu programa. En mi equipo te vamos a oír siempre. ¿Te puedo dar un abrazo? Pero claro, por favor. Por favor. Gracias, Nicolás. Menos mal está bloqueado. Muy bien, Nicolás. Te felicito. No, ese es lo máximo. Ahora sí, respira profundo, piénsalo bien, mira a este par de personajes fantásticos y decide con quién quieres seguir en el programa. Con calma. Lo que tú digas, vamos a hacer. Si tú eres un diamante en bruto, ¿verdad? No le digas así, hombre, que lo vas a perder. No, porque si es un diamante en bruto, porque apenas está empezando su carrera. Después que él brille ya, va a brillar más que los bling bling de los reggaetoneros. Yo voy a trabajar en pulirte como los bling bling de los reggaetoneros. Nicolás, yo no tengo que pulirte, para mí tú brillas ya. Nicolás. ¿Qué vas a hacer, Nicolás? Me voy a ir con... ¿Qué? ¿Kani? ¿Niko, Kani? Me voy a ir con... ¿Qué? ¿Kani? ¿Niko, Kani? Con Kani. Mira, con el calma del botón, el calma del botón. No, yo no vuelvo a bloquear a más nadie. Bienvenido al equipo Kani. Gracias. A celebrar, Nicolás. A celebrar. Muchas gracias. Chao.